¿Cómo se le pide una respuesta final? Ayancano de 356, inicia el acercamiento ahora. Inicia el acercamiento ahora, 190, Ayancano de 356. Policía Nacional 0239, comunique, 203, Pogota Norte, buenas noches. 0,3, Pogota Norte, buenas noches, gracias, 0238. La Colombia 3020, defienda 1-3.010. 1-3.010, la Colombia 3020. La Colombia 3020, defienda 1-3.010. En la Colombia 3020, defienda 1-3.010. ¿Cómo se le pide una respuesta final? ¿Cómo se le pide una respuesta final? La aeronave está en final, está en aproximación final, una milla antes del BOR de Río Negro. Como él reportó, una fuga, se va a efectuar una revisión de pista para mayor seguridad de las aeronaves que van a aproximar. 3 3 1 3 4 5 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 ¿En Medellín avión 977-1? Pues sí, avión 977-1. ¿En caso de proceder a nuestro alterno Bogotá, usted nos podría ayudar a averiguar si están dando demoras a las llegadas allá en el Torado? Sí, ya le averiguo de todas maneras. ¿En caso de proceder a nuestro alterno Bogotá, usted nos podría ayudar a averiguar si están dando demoras a las llegadas allá en el Torado? Sí, ya le averiguo de todas maneras. 933-210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Mire, usted nos ha presentado un problema de combustible. Está bien. Sí, mamá, 577-933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya tengo, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estén aproximadamente en 7 minutos en mi sala de aproximación. La Colombia 3-0-2-0, autorizada aproximación, ILS Zulu, pista 01, CNH 3027, notifique estableciones localizadas. Autorizada aproximación, la Colombia 3-0-2-0, llamada estableciones localizadas. Autorizada aproximación, ILS Zulu, pista 01, CNH 3027, notifique rumbo. 119, relajamiento Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el... para continuar su desecho Mantenga presente rumbo y estamos atrás Aproximación avianca en 9771, es posible continuar nuestro alejamiento hasta la milla... 5 millas más, hasta la milla 15 No, capitán, necesito que inicie el acercamiento, la aeronave de adelante suyo está a una milla Necesito iniciar el descenso de esa aeronave y se declaró con prioridad para el aterrizaje Quiero antes, ahora iniciamos el acercamiento avianca en 9771 Sí, gracias, por favor En día 2933 solicitamos el acercamiento, señorita Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación Y adicional, están afectando la revisión de pistas ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima, Maíndia? Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final Ayacan 9356, inicie el acercamiento a obra Inicie el acercamiento a obra, 190, bien acá 9356 Y solicito descenso inmediato, Lima, Maíndia 2933 La Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación Vire por su izquierda con rumbo 010 ahora Dos acudidos Por la izquierda, rumbo 010 y... ¿Qué nivel mantendríamos? Mantenga 1-30010 3-300, Colombia 3020, puesta la autorización Lima, Maíndia 2933 ¿Puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Tránsito, la vista, la desfactor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizado Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel Tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270 Vire por la izquierda, rumbo 270 Avianca 9771, me confirma la otra aeronave, ya puede estar en emergencia La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090 090, la Colombia 3020, vamos a ver, señora, por favor Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 290 290, por la izquierda, Avianca 9356 Lima, Maíndia 2933, tiene un tránsito, adelante subió 18.000 pies Alfa 320 Está identificado en el SICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita Allí estamos en curso final La aeronave está con 18.000 pies, Capitán Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda Adicional, tiene un tránsito, ok, ya dejó libre 18.500 La vista, ahí estamos con 18.000 nosotros Ac IRA, colombia 3018, no se ha cambiado Colombia 301, 921, 3, Bogotá Norte Colombia 3020, ¿cuánto más mantenemos el rumbo? Atento, Lima, maín, día del 933, 17700, continúa en la aproximación, pista húmeda Llame por 1-0, miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos el servicio en tierra y estamos a través de 1-6000 para el localizador. Recuerdo que NH 3027. 27. Precisamos rumbo por la derecha en la Colombia 3020 por más tiempo. Autorizado en la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿les practicable? 200, iniciaremos el viraje y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020 recibí. Avianca NH 771 sigue con rumbo 270. Avianca NH 771 proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantengo en 8000 pies. Confirma por la izquierda o por la derecha, al revere de Río Negro, avianca NH 771. A discreción el viraje, avianca NH 771. Avianca NH 956, a discreción su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde Río Negro y mantenga 190. A la izquierda el viraje, a la espera del borde Río Negro, avianca NH 771. Avianca NH 956. La Colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 200, estaríamos libres de mal tiempo y si mira que revisemos el borde Río Negro, podríamos hacerlo. Proceda con rumbo 230, ahora la Colombia 3020. La aeronave se encuentra en final, mantengo, no transmitir. 230, la Colombia 3020 y el trabajo de la aeronave. Río Negro, avianca NH 9315, virando por la izquierda, directo Río Negro y se incorporará en Río Negro 190. Vialita, Linh bastante, está en falla total, eléctrica total y combustible. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora Vamos con rumbo 360, 360 Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350 Izquierda 350, señor, señora Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro No lo tengo con la altitud, Limamay, India 9,000 pies, señorita Vectores Vectores Está a 8,2 millas de la pista Jesús Jesús ¿Qué altitud tiene ahora? Ya, Colombia, 3, 0, 2, 0, al borde Río Negro Luz, borde Río Negro, 3, 0, 2, 0 Sí, mamá, íbola en dos de 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0 out budget